Yo soy hembra en verdad y no una golpa, de espalda corta para vender. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ángela Aguilar se queda con tremenda herencia de su abuela Flor Silvestre. La más pequeña de la dinastía, Aguilar, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Su voz y carisma la han convertido en una de las celebridades más buscadas en Instagram. La famosa intérprete de Cielo Rojo nos prueba una vez más que el talento se hereda, pues cada que sale al escenario su parecido con su abuela Flor Silvestre es evidente. Basta con comparar fotos de ambas estrellas. La madre de Pepe Aguilar, conocida por el mundo del espectáculo como Flor Silvestre, fue una cantante y actriz mexicana. Falleció hoy a sus 90 años de edad. Tuvo gran experiencia en el cine y teatro. Y perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. Ángela Aguilar ha compartido fotos acompañada por su abuela, donde se puede notar el inmenso cariño que existe entre ellas. Pero cuando comparamos una fotografía de hace algunos años atrás de la famosa Flor Silvestre y una actual de la más pequeña de la dinastía Aguilar, el parecido es asombroso. Sí, Ángela se quedó con tremenda herencia de su abuelita. Además, es importante señalar que ambas cuentan con una voz que llega hasta el alma y demuestran al público mexicano que su música tiene la capacidad de ser amada generación tras generación. Aquí te compartimos las imágenes para que puedas notar el parecido que existe entre estas bellas mujeres. Talento, belleza y sencillez. Tan solo el año pasado, Ángela Aguilar le hizo un homenaje a su abuela con el tema Cielo Rojo, que fue popularizado por la intérprete de 90 años. Incluso la misma Flor Silvestre fue una de las asesoras de imagen de Ángela Aguilar para su presentación en los Grammy. Además de la comparación con su nieta tras su muerte, han recordado algunos momentos de Flor Silvestre en la televisión, como en programas de televisión con Verónica Castro y en películas, donde también se le ve cierta similitud con su nieta.